Y que tanto había sufrido por amor Me dijo una muchacha que conocí Y que tanto había sufrido por amor Me dijo una muchacha que conocí Le dije olvídate del dolor porque ahora yo solo pienso en ti Le dije olvídate del dolor porque ahora yo solo pienso en ti Había jurado que por amor más nunca yo volvería a rogar Yo había jurado que por amor más nunca yo volvería a rogar Y la cosa así no resultó porque ahora es cuando te pienso más Y la cosa así no resultó porque ahora es cuando te pienso más Una mirada se olvidó Dijo papito ven pa' acá Necesita es un buen amor que la pena puedas olvidar Necesita es un buen amor que la pena puedas olvidar Ingeniero Jairo Acosta Y el periodista de moda Leo Narraba Humberto Perra Y el periodista de moda Y el periodista de moda Y Filson Urtán En Medellín Yspecific Y que no fue Miguel Osorio Y canta Jorge Flores Con el corazón Cuando esta lleno de amor No tiene pasión nunca pa' la maldad Un corazón cuando está lleno de amor No tiene pasión nunca pa' la maldad Es un jardín lleno de color Con espinas que se ocultarán Es un jardín lleno de color Con espinas que se ocultarán Le mandé carta en un papel Dije que te voy a llevar Le mandé carta en un papel Dije que te voy a llevar Para que conozcas a Yabel Y conmigo te quieras quedar Para que conozcas a Yabel Y conmigo te quieras quedar Una mirada se olvidó Dijo papito, ven pa' acá Necesitas un buen amor Que la pena puedas olvidar Necesitas un buen amor Que la pena puedas olvidar Y me voy con las que más quiero Fraterina, María Camila y Carolina Fraterina, María Camila y Carolina